Bienvenidos a mi canal mis amores, nuevamente les saluda su amiga Mari García, en esta ocasión vamos a preparar unas ricas enchiladas de chile guajillo, miren aquí tenemos el chile guajillo, son 10 y aquí tenemos cilantro porque hicimos una salsa de tomate verde para acompañarlas, tenemos cebolla, tenemos dos aguacates, tenemos papas para poderlas hervir y que puedan rellenarse de eso, las enchiladas, tenemos col que en otros lados le conocen como repollo y aquí tenemos queso rallado para ponerle y las tortillas, una crema también para poder ponerle, y tomate para ponerle encima con el col, el aguacate y la cebolla, lo primero que vamos a hacer vamos a asar nuestros chiles, miren aquí estamos asando nuestros chiles guajillo y ya después los vamos a poner a remojar y aquí tenemos nuestras papas, ya las pusimos a hervir, miren ya los vamos poniendo aquí, para que se remojen, lo quitamos lo de arriba y lo partimos, el cilantro para poder ponérselo aquí a la salsita, ya está lavado y desinfectado, estamos picando la cebolla para poder ponérselo aquí a nuestra salsa verde, para acompañar nuestras ricas enchiladas, vamos a colocarle el aguacate también aquí adentro a la salsa para hacer nuestras enchiladas, vamos a picar nuestro col, para poderlo poner a desinfectar, vamos a licuar, miren aquí está el ajo y un pedazo de cebolla, y vamos a vaciar nuestros chiles aquí, ya los lavamos bien para poder licuarlos, miren ya pusimos nuestras cacerolas, ahora le vamos a colocar aceite y le vamos a colocar cebolla, para que se queme y podamos, podamos freír nuestro chile, miren ya se quemó la cebollita, ahora le vamos a colocar el chile, chile, le vamos a, ya está nuestro chile, le vamos a colocar la sal, y vamos a esperar a que hierva, estamos moliendo nuestra papa, miren, ya está bien, y ahora la vamos a moler y le vamos a poner un poquito de queso deserrayado para que vaya combinado, ya tiene sal, le vamos a colocar el queso, miren, y ya se revuelve todo, para que hagamos nuestras enchiladas, ya está el chile, ya está todo para hacerlas ahorita, miren, le pusimos aceite al sartén para poder pasear aquí nuestras enchiladas y freírlas y poder hacerlas, una las voy a hacer así y otra las voy a hacer nada más remojadas ahí en el chile, porque aquí en Acapulco le llaman enchiladas voladoras, son ricas también, pero nada más son así de pasadas por el chile, no se fríen, pero estas yo las voy a hacer fritas para que vean cómo se hace. Vamos a ponerle la papa, y las enredamos. Miren, le ponemos el col, y le ponemos tomate, pedazos de cebolla, y le vamos a poner la crema, le vamos a poner la crema, y le vamos a poner el queso, y le vamos a colocar la salsa, y así quedaron nuestras enchiladas fritas. Ahora vamos a hacer las otras, que son esas que les digo yo voladoras. Miren, esas nada más se les mete aquí en la tortilla, para que se ablande, ya está caliente el chile, y se saca, y se pone aquí. Esas no llevan nada adentro, nada más son así envueltas. Y ya se envuelven. Y se le pone el chilito aquí encima. Y se le pone encima, cebollita, bien picada. y se le pone queso. Y se le pone queso. Esas así nada más son, aquí las venden, así en el mercado, así las venden. Mucha gente las compra, para cuando va a trabajar, se lleva sus enchiladas voladoras. Y así quedó nuestro plato del día de hoy, vean. Así quedó nuestro plato del día de hoy, vean. Ahora vamos a, a comer nuestras enchiladas. Primero vamos a comer las, las voladoras que le dicen aquí. Están muy fricas. Ahora vamos a comer las, las que son fritas. Estas llevan papa adentro con queso. Esta receta la pidió nuestro amigo, Sergio Esquiel. Sergio aquí están tus enchiladas, te pediste para que vean cómo se hacen, cómo se preparan, y también cómo saben de ricas. Están muy ricas. Y nuestra agua de jamaica. Bueno mis amores, si ustedes les gustó este platillo del día de hoy, sencillo, económico, pero muy bueno, muy rico. Le dan like a mi página, y a mi canal Mari García. Y se suscriben, para que les sigan llegando, más notificaciones. Bueno, que el Señor les bendiga, y que pasen una feliz tarde con toda su familia. Bye.